Bienvenidos a Rumbo Libre A bordo de nuestro velero clásico surcaremos ríos y arroyos del Uruguay aprenderemos el arte de navegar a vela, los componentes del velero, que es la botavara y como funciona visitaremos lugares del litoral uruguayo y argentino les mostraremos museos y la rica historia que nos pertenece visitaremos el único pueblo montevidiano nos meteremos dentro de las regatas y les explicaremos de forma sencilla su reglamento cartas náuticas, el misterioso GPS, cómo capear un temporal serán algunos de los tantos temas que afrontaremos en esta exclusiva producción uruguaya